Patentes son los diversos problemas a los que se enfrenta la sociedad española en estos tiempos y que según los integrantes del Partido Popular requieren que la unidad, la responsabilidad y la solidaridad estén por encima de cualquier otro tipo de interés. La senadora nacional del PP, Belén Torres, ha explicado que por ello el Gobierno está fijando sus actuaciones sobre tres ejes principales e ineludibles, la reducción del déficit público, la reforma del sector financiero y la reforma de las administraciones públicas, esta última con un objetivo fundamental tal y como ha explicado la senadora. Es tener una administración pública más eficiente, es tener una administración pública más simple, es tener una administración pública mejor coordinada y sobre todo prestar un mejor servicio al ciudadano. El Gobierno con esta reforma pretende que se aclaren preguntas tales como qué competencia atañe a cada una de las administraciones públicas, cuántas intervienen en esa competencia, qué gasto supone y cuál de ellas puede intervenir de mejor manera, siempre pensando en el servicio al ciudadano. Torres ha subrayado además el papel a desempeñar en la recuperación económica por los presupuestos generales del Estado, encaminado sobre todo a ajustar el gasto de las propias administraciones públicas. Para eso hay que decir que el gasto del Estado cae en un 7,3% frente al aumento de ingresos, que se cifra en un 4%. Si bien, como ustedes saben, ese aumento de ingresos pasa por la subida de impuestos, subida de impuestos a la cual se ha visto obligada a realizar el Gobierno de España, con el fin de hacer frente a ese más del 9% de déficit público que dejaron los gobiernos del Partido Socialista. Estos presupuestos para el próximo año hay que decir que se aumenta la partida destinada a los intereses de deuda pública, fruto del desbifarro del Partido Socialista. La senadora ha recalcado que aumentan las becas, que se mantiene el sueldo de los funcionarios con sus pagas extra y sobre todo que aumentan un 1% las pensiones, ámbito este en el que ha criticado duramente de nuevo los comentarios vertidos por los dirigentes del PSOE. Es lamentable y es de muy poca moral la actuación del Partido Socialista mediante su línea de crear miedo en los pensionistas cuando de este tema están hablando. El gasto en pensiones aumenta el 4,9% frente a 2012, hasta sumar un total de 121.000 millones de euros en gasto para pensiones. Lo que hay que dejar claro es que el Gobierno del Partido Popular, por segunda vez consecutiva, procede a la revalorización de las pensiones. Y hay que decir que esta, la partida de las pensiones, al igual que lo fue para los presupuestos del año 2012, es la única partida que no se ha tocado. En este sentido, Torres ha destacado también lo importante que es que el Gobierno haya decidido separar la financiación de las pensiones no contributivas de las contributivas, pasando a partir de ahora las primeras a financiarse vía impuestos generales y sin poner, por tanto, en peligro la viabilidad de las contributivas.